Yo estoy convencida de que el régimen está en situación agónica. No veo posibilidad de que esto, aunque haya la presión de Rusia, el apoyo explícito también de Irán, el apoyo quizás más escondido, pero que está ahí de China, porque China tiene enormes negocios en Venezuela, pero a pesar de eso yo veo imposible que el régimen bolivariano, como lo hemos conocido hasta el momento, y el propio Maduro, puedan durar mucho. Yo creo que esto es, como ellos dicen, el final del principio, o el principio del fin es igual. No se puede pensar en el colapso del régimen, sino que se tiene que pensar en una transición. Y ese punto me parece que estuvo ausente, y si no aparece presente, toda perspectiva optimista creo que puede fracasar. Guaidó va a depender cada vez más de la calle, una calle que hoy comienza a desilusionarse. Yo creo que él cometió un error craso, porque lo puso a alguien que no estaba en la agenda como primera figura, y eso se vio claro el día en que estaba Guaidó y López. Era claro que mandaba López y que Guaidó era un dependiente. Todo lo construido en torno a armar una imagen de presidente de Guaidó, en minutos, en las cámaras, eso se diluyó. Y eso me parece que es un tema importantísimo, porque los 50 gobiernos que lo reconocían a Guaidó y la gente que estaba contenta porque habían encontrado un liderazgo, esa gente ahora tiene la duda si hay doble comando o más bien si el comando no es inverso. Yo creo que ese fue un error garrafal. Y creo que el error fue de Guaidó que no supo decirle que no, y de su jefe de no pedirle lo que le pidió. ¡Gracias!